Así va ella. Ella la planté en esta mata de guanábana. La puse aquí en agosto 24. Después de ahí, miren, ella trae ese brote. Esa va a su vara floral aquí. Miren cómo van sus raíces. Ahora la estoy regando un poco, pero está echando raíces encima de raíces. La estoy groseando para echarle un poquito de vitamina B1. Miren cómo está esa raíz echando sus raíces más arriba de esa. Miren, esa se pegó a la mata ya y está bastante gruesa. Por aquí atrás tiene más raíces. No la estoy mojando porque le voy a echar vitamina B1 también. Y también otra cosita que ella está echando es una hojita nueva. Ella está súper contenta en otra área. Aquí le caen hojas de guanábana. Y yo se la dejo. Por igual puse esta otra. Ella tenía dos flores. Se le cayó una. Tiene una súper vara. Miren qué larga. Y a ella la puse un último. Pero ella está feliz por igual. Miren todas las cervezas nuevas que trae ahí. Miren, ahí tiene varias. Por aquí tiene otra. Por aquí. La estoy mojando porque le voy a echar a ella también vitamina B1. Así yo la mojo. La noche llovió pero como le voy a echar esta vitamina. Por eso le estoy echando un poquito más. Ella por igual le dio esa hojita nueva. Su vara están bien firme. Sus hojas, perdón. Están bien firmes. Le ha gustado bastante. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a echar esta vitamina B1. Yo se la roceo aquí. Y eso le ayuda a que las raíces se den gruesas y echen más raíces. Entonces, ahí ustedes pueden ver la muestra. Voy a echarle un poquito de agua aquí. Para mojarle esta otra. Ella está, como está debajo de la hoja. Le da, se le dificulta un poco más mojarse. Así yo le doceo la vitamina B1. Es temprano en la mañana. Y como está debajo de la, como la protege la planta de guanada, ¿no? Por eso está ella tan hermosa. Así yo la mantengo. La mantengo. Y pueden ver que fácil es. Aquí yo le puse un poquito de fleco de coco. Miren cómo están esas raíces de bella. Entonces aquí ahora voy a usar más. Es que la que está arriba. Miren cómo salen esas raíces. Y por igual a estas otras. Ahí lo he hecho bastante. Esto ya lo absorbe. Y así la mantengo. Esto yo se lo he hecho una vez a la semana. A veces dos veces. Entonces como, sobre todo si la riego que está bien caliente. Hay que rogarla más. Pues se la he hecho dos veces a la semana. Y como ella tenía pocas raíces también. Por eso me preocupé un poquito más. Y esas otras que tienen varias raíces. Pues para que se mantengan sus raíces bonitas. Y fuertes. Entonces a esta no le he querido cortar la vara. Porque la planta está bonita. Pero. A ver qué pasa. Si da a hijo. Si no da a hijo. Si se comienza a secar. Entonces se la corto. Pero hasta ahora ella sigue viva. Incluso le queda una flor aquí. Muy bonita. Un rosado fucio. Y así está ella. Y esta otra está súper hermosa. Aquí vengan esas raíces. Raíces. Aquí viene una guanábana. Ay, por el teatro también veo más. Miren, hay más guanábana. La guanábana. Les quería mostrar. Que ella tiene, traen hojitas nuevas. Las raíces hermosas. Y así van ellas. Gracias por ver el video. Y que pasen muy buen día. El gallo le está diciendo adiós para eso. También. Bye. Gracias por ver el video.